Espera que con esto 100 pesos se mantenga este retal y se engorda. 100 pesos aquí, ¿no? Oye, mantienes, 100 pesos no es nada. Sí, me voy a ir por aquí, por aquí, porque me cojo del caldo. ¡Ótico! A ver, vos si no te despido. Ve, vos no te llamas, te llamas, te llamas, te llamas. Uy, yo no tengo que pagar. ¿Me vas a hacer un mandado? No, yo no voy a ir a hacer un mandado, todo el tiempo a hacer un mandado. No vas a ir. No, yo no voy a ir. No vas a ir. No voy a ir. No vas a comer. Todo el mundo aguante algo, ¿yo? No vas a comer. No, ¿qué ves que manda a comprar? ¿Qué te vas a mandar a comprar? ¡Ya no vaya! Hombre, sí, sí, voy a ir. No, yo digo que no iba a ir, no vaya a ir. Sí, voy a ir. Hombre, pase la plata, pase la plata. No te vayas, amor, Raúl. No, yo no me demoro. Comprame un cuarto de cazo para hacer una sopa. ¿Un cuarto de qué? ¿Un cuarto de qué? ¡Uy, gatillo, un cuarto de cazo! ¡Rápido, toda ella! ¡Hombre, llega ahora, rápido! ¡Vale! ¡Vale! ¿Este niño, qué es lo que pasó? Miren, este, el tío no me quiso dar el cazo porque... Digo que la plata estaba muy poquita y las cosas ya subieron. O sea que por 100 pesos que faltaban ahí, no te entregó la cosa. Sí, la más plata me cayó por el camino. ¿Y cómo que te cayó la más plata? Sí, me cayó. Espérate, yo voy a arreglar con el Julio. Porque por 100 pesos no creo que él nos haya mandado la libreje. Vamos a ver a hablar ahora, clarísimo. ¿Ya está, Julio? Ey, bueno, señorita, ¿cómo viste? Buenas de qué. O sea, por 100 pesos no le dio 4 pesos a muchachos. ¿Usted por 100 pesos? ¿100 pesos? ¿100 pesos? ¿4 pesos de qué es que habla? ¿De qué me habla usted? ¿Con eso es que usted se va a mantener con 100 pesos? No le estoy entendiendo todo el reclamo que usted me hace. Yo estoy de acuerdo de que yo tengo un medio del artículo por 100 pesos. Pues el otro día... Usted siempre se mantiene haciendo cuando le vengo a hacer los reclamos de las cosas. ¿Vean? ¿Por qué no le dio por 100 pesos el artículo a muchachos? Pero, virgen... Vean, me está hablando el muchacho que un día, que es un artículo de un día. Y usted me está hablando que ahora que es un queso. Ahora vino el muchacho con una monedita a comprar el 4 pesos. Ahora, ya te me sé cómo lo conozco. Ahora, juega, que vino. A ese no lo he visto. ¿Usted no está haciendo esto? Yo no... Yo te vi... ¿Está bien, piso cómico? Ahora, juega, que con eso 100 pesos se mantenga el artículo y se engorga. ¿100 pesos quién mantiene? ¿100 pesos no es barco? Ahora juega, que va a vender unos mercados con esta plata que reclutamos a sol. ¿Cuánto? Venga, a mí. ¿Cuánto? Venga, pues ahí, entregame, que con esta plata te manda a sol. No, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Venga, vamos a ver! 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 Oiga, estabas a jugar. 10 minutos antes 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 yo si tengo que ganar, les haga el muerto porque yo no me quedé camonera pero bueno yo me quedo aquí yo aquí loca usted que está allá prepárese que viene una cosa de loco esperate nomás oí que vos que estás ahí hoy presentes camonera que yo me... eso cuida para aquí ya ya que? ya que? ya es mi suegre y ya quien es? oye si! yo peleé, cálculo esta es mi vida bueno muchachos pásame mi plata que yo te habrán no mandado cuá plata bueno pues ya me ganaron dime la revancha que revancha? porque aquí no tienen más nada aquí oiga ustedes son malajantes prensa mamá te vamos jugando aquí si